Prefiere retirarse a ser futbolista de Chivas, Azcárraga le tiró a Córdoba y Ochoa, además Pumas va por jugador de Tigres y en Toluca exhibieron feo a Alexis Vega. Con toda esta información y más empezamos el Mexicanotas de este día. Para nadie es un secreto el hecho de que la presión en el América se vive de una manera muy distinta al resto de los equipos de la Liga MX, y estas declaraciones de Emilio Azcárraga así lo comprueban. Lo he comentado aquí con los jugadores y con el cuerpo técnico, hay jugadores que no pueden estar en el América, nada más por el tema por ejemplo de la presión, y no porque no tengas talento, es un manejo mental bien complejo, entonces hay jugadores que de repente no son para estar. Aunque parece que fue una declaración que habla en general de jugadores que tuvo el equipo en el pasado, más de un aficionado seguro que esta declaración iba directamente a Córdoba o Memo Ochoa. Hay que recordar que a ambos jugadores el americanismo ha mencionado que les faltó carácter en momentos importantes, y por esa razón creen que ese mensaje fue directo para ambos. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Creen que realmente Emilio tenía en mente a los dos futbolistas al decir esto? Los leemos en los comentarios. Chivas sigue sin ganar. El rebaño visitó a Xolos en la frontera del país, pero de plano no pueden ganar. Juegan bien, tienen llegadas, pero no llegan los goles, y eso ya debe de preocupar a Gago. Tijuana se puso delante al minuto 19 con un gol de Charlie González, siendo hasta el minuto 66 del segundo tiempo que el Piojo Alvarado anotó el del empate. Por cierto, el Piojo, de lejos, es el mejor de Chivas. Si les puedo resumir de una manera sencilla qué pasa con Chivas, es como aquel preolímpico contra Haití, en donde la selección llegaba mucho y no anotaba gol. Ahí están las Chivas de Gago. Puebla rescata empate. Y es que aunque la franja fue local, quien tuvo todo para ganar fue sin duda alguna Toluca. Pero a pesar de todo, Puebla se puso adelante con el gol de Fernando Navarro, quien aplicó la ley del ex al minuto 23. Pero antes de terminar el primer tiempo, Toluca empató el partido con un gol de Robert Morales. Fue al minuto 97 cuando el poste y la suerte le sonrieron al Puebla, pues un remate de Brian García, que pegó en el poste y luego en la espalda del portero, no entró al balón y todo se acabó en empate. Al final, Joao Rojas terminó por aceptar su rescisión de contrato con Rayados. Se hizo oficial su salida del equipo y lo más seguro es que seguirá su carrera fuera del fútbol mexicano. Los Pumas ya preguntaron por las condiciones que pone Tigres para dejar salir a Luis Quiñones. Hay que recordar que el colombiano quiere salir del equipo por los pocos minutos que sabe va a recibir. Así que en Pumas, luego de no concretar la compra de Marquinhos, ven en Quiñones un buen plan B. Quien no ve la suya de plano es Alexis Vega. El flamante refuerzo del Toluca fue exhibido de fea forma por el entrenador de Toluca, que de acuerdo a información presentada por TUDN, de plano ya le dijo que no puede creer en la pésima forma física en la que llegó al equipo. Y es que si bien sabemos que no entrenaba con el plantel de Chivas, Alexis estuvo entrenando por separado, pero al parecer lo hizo de una manera muy mala. Renato Paimapé nos puede creer que llegó sin masa muscular suficiente, poca condición física y así no lo van a poner a jugar en la jornada 4 contra Chivas ni en la jornada 5. La única buena noticia es que no tiene ninguna lesión, pero hasta ahí. Lo que les informamos desde ayer hoy se cumple. Ryan Rodríguez y Fidalgo se quedan en el América. Al menos eso es lo que publicó el mismo equipo en sus redes sociales, por lo que es un hecho que por lo menos un semestre más tendremos a los dos futbolistas en las águilas. El bicampeonato del Atlas quedó tan atrás que en los próximos torneos volverá a estar en los últimos lugares de la tabla porcentual, por lo que estarán peleando por no pagar la multa de quedar entre los últimos lugares del cociente. El tema de Jorge Sánchez sigue sin resolverse en su totalidad en Cruz Azul. Unos dicen que está cerca y otro que todavía le falta. La realidad es que lo más cercano nos lo trae Iker Carrera, insider de confianza de la máquina. Iker nos informa que el arreglo entre Cruz Azul y Ajax está hecho, pero es el Porto quien se opone y se quiere quedar con el mexicano. ¿Porto no quiere dejarlo ir? Cruz Azul incluso pagaría los 700 mil euros de compensación de préstamo anticipada para que se dé su salida, pero Porto lo quiere en el equipo. La última carta del Ajax es ofrecerle al Porto la carta del jugador Francisco Conceizao y de esta manera liberar a Jorge Sánchez. Pero si el Porto se niega al mexicano, no regresará a jugar a la Liga MX con la máquina. Periodista Alexis Ramírez afirmó que para la directiva de Chivas el nuevo objetivo es Carlos Vela. Quieren al jugador en el equipo para terminar de cerrar su plantilla, pero la respuesta de Carlos Vela, además de ser directa, es bastante fea. Prefiere retirarse a ser futbolista de Chivas, o al menos eso es lo que dice el periodista Fernando Ceballos. Y es que de acuerdo a la información que presentó, Carlos Vela prefiere retirarse a volver con Chivas o cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Simplemente no quiere jugar ni vivir en México al parecer, y de nuevo lo decimos nosotros, porque seguir insistiendo en un jugador que hasta la selección ha rechazado.